As you go toe-to-toe with family, friends, and online competitors. So, who's got next? Nintendo Switch Sports. Only on Nintendo Switch. ¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre Nintendo Switch Sports, que es la secuela a Wii Sports, que se lanzó ya hace más de 15 años en la Wii, donde jugabas tenis, bowling, golf, béisbol y box, usando los sensores de movimiento, que para la época era revolucionario para los videojuegos en casa. Y este Switch Sports es una especie de remake y secuela, y después de haberlo jugado por un buen rato, hoy te comento qué tal está. Switch Sports ofrece seis deportes entre clásicos y un par de novedades. Creas a tu avatar e ingresas a uno de los eventos de manera rápida y sencilla. Tenis es el deporte más tradicional de esta serie. Esta vez siempre te tocará un partido de dobles, e incluso si lo juegas solo, tu movimiento controla a ambos jugadores en la cancha. Aquí los veteranos de Wii Sports se sentirán como en casa con los controles de movimiento, porque se sienten tal cual en lo original, tanto para bien y para mal. O sea, no esperen algo nuevo. Es básicamente tenis de Wii Sports, pero con mejores gráficos. Bowling también regresa, aunque ahora te da la chance de jugar con varios jugadores en simultáneo en lugar de tener que esperar tu turno, lo cual ahorra un montón de tiempo, y ahora también ya no es necesario soltar el gatillo para lanzar la bola. Además, es uno de los pocos modos que tienen minijuegos con obstáculos aparte del modo principal. Chambara o pelea de espada regresa de Wii Sports Resort, y aquí tienes que atacar o bloquear para empujar a tu oponente fuera del círculo. Y te da la opción de elegir entre tres tipos de espadas diferentes. Badminton es un nuevo deporte para la serie, y es una versión un poco más rápida de tenis. Es muy entretenido, pero tampoco se diferencia tanto del tenis, salvo por el hecho de que los encuentros son solo uno contra uno. Volleyball sí es nuevo y requiere trabajo en equipo. Acá te turnas en las diferentes posiciones, y si realizas bien el movimiento en el tiempo debido, puedes hacer un potente mate. Y por último está el fútbol, que es uno de los más irregulares. La mejor forma de escribirlo es que es como Rocket League, pero con personas en lugar de autos. En el modo 4 vs 4, personalmente siento que la cancha es demasiado grande, y la mayoría del tiempo solo corres como loco por la cancha. Para mí, el modo más entretenido es el uno contra uno, donde las cosas son mucho más concentradas. Ahora, al igual que en el original, puedes jugar con hasta 4 mandos en una sola consola, y de hecho tienes acá todos los Joy-Cons. En tenis se puede jugar con un solo Joy-Con, así que es súper fácil. Y luego descubrí este simpático modo en el cual puedes agarrar y sacar con tu mano derecha, y luego responder con tu mano izquierda. Y básicamente juegas tu mano derecha contra tu mano izquierda. Lo otro sí, siempre colóquense la pita, porque si no, el mando se puede ir contra la TV, así que cuidado. La mayor novedad en este Switch Sports diría que es su modo online. Es súper rápido y sencillo conectarte con otros jugadores y competir, y muy pocas veces note problemas de delay o desconexión. Esto brinda todo un nuevo nivel de competitividad, ya que sabes que te enfrentas a personas reales. Gráficamente el juego se ve bien y corre fluido casi todo el tiempo, salvo cuando hay demasiadas multipantallas, y la música tiene simpáticas referencias a las canciones del Wii Sports original. Ahora, vayamos con las cosas que siento que pudieron estar mejor. Hay pocos minijuegos y muy poca personalización de las partidas. Las recompensas cosméticas no son muy motivadoras, y por más que los 6 deportes que se incluyen están bien, siento que después de un par de horas muchos usuarios sentirán que ya vieron todo lo que el juego tiene que ofrecer. Sabiendo que Wii Sports Resort incluía 12 disciplinas hace más de 10 años, es un tanto decepcionante no ver más. Ya se anunció que llegaran otros deportes como el golf como contenido descargable, pero como está de lanzamiento, Switch Sports se siente que pudo tener un poco más de contenido. Switch Sports sigue siendo divertido, su modo online está muy bien, y se disfruta mucho más si es que invitas amigos a la casa a jugarlo. Pero considerando su precio de lanzamiento de 40 dólares, siento que Nintendo ha puesto como que el contenido mínimo necesario para justificarlo. O sea, Switch Sports es una buena alternativa si es que tienes una Nintendo Switch, pero tal vez esperaría a que baje un poco de precio o que terminen de agregarle más contenido. Tanto si jugáis con vuestra familia y amigos como con rivales del mundo entero, cualquiera puede disfrutar de Nintendo Switch Sports gracias a sus intuitivos controles de movimiento.